Hola gente, bienvenidos a... Sarasa. Bueno, se llama Sarasa. Bueno, en realidad es... Cubitori Sarasa. Bueno, Cubitori Sarasa, ahí está. Muy bien, a ver, ficha técnica. Juego creado por Charon en el año 2019 con plataforma Windows, hecho con Tirano Builder, el género visual novel de terror, lo dije en japonés, traducido en inglés por Tico y en español por Hirari. Vigésimo primer juego de Charon, o sea, el juego número 21. Puede interpretarlo como un collage de historias a partir del juego número 15, que no sé cuál es, pero bueno, alejándose de lo habitual. Lo estoy grabando de seguido porque han salido tres traducciones de juegos de Charon así como muy simultáneas. Hirari, la persona que tradujo, a full estuvo. Tuvo un poco de ayuda con Orca en otro juego diferente, que se llama La Cuna de la Ruina, que ese lo pienso grabar más tarde. Así que bueno, este seguramente lo voy a publicar antes de mis vacaciones, así que voy a tener tiempito de sobra eso. La Cuna de la Ruina muy probablemente lo deje para mis vacaciones este. Voy a tomar de vacaciones en estos últimos dos semanas de enero, así que dejo habidos subidos. Así, bueno, en fin. Bueno, vamos, este fue un juego cuando ya empezó a ser con los Visual Novel, con el Tirano Builder, antes de la... este de La Cuna de la Ruina al Trabalecer, fue el último... el último juego que he hecho con Herbes Maker. Bueno, este fue hecho con el... ¿cómo se llama? El de Visual Novel, la herramienta Visual Novel. Así que bien, empezar. Y usted no está dando tanta diferencia, pero para mí es una ventana más pequeña, incluso. Curioso, tiene pinta que de a poquito fue aprendiendo y eso, porque los últimos juegos de Charon por lo menos van con una ventana gigante, inmensa, con botones y cosas así. Charon presenta... La dolorosamente fría nieve siguió cayendo. Ah, tenía que... Ah, con espacio... quito el fondo. Durante esta estación, la ira de la mala naturaleza no daba señal de que fuera a disminuir a detenerse. En una zona remota, en una montaña, se podía ver la sombra de un hombre cruzando la carretera, el cual le llegaba la nieve hasta las rodillas. Todos los coches habían dejado moverse, los teléfonos no tenían cobertura y nadie iría a ayudar. Estaba completamente perdido en las montañas, sin poder encontrar cobertura. No le quedaba más remedio que evacuar, ir al baño, por lo que el camino se separó de su amada esposa, un pobre hombre que fue separado de su amada por la más naturaleza. Nadie sabía a dónde iba ni si lograría llegar con vida. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El hombre parecía tener lágrimas en los ojos y estaba susurrando algo. En medio de la tormenta de nieve buscaba a su amada con los ojos inyectados en sangre. Estaba sudando a pesar de estar a varios grados bajo cero, ya que iba con prisa. Vagaba solo en medio de la ventisca, cualquiera podía ver el cruel destino que le esperaba. La pesada tormenta de nieve apenas le dejaba ver. Cada vez era peor y él apenas se mantenía en pie. Aun así, como si buscara aferrarse a algo, se vio camino a través del mundo blanco. Entonces sus fuerzas llegaron al límite. Y apareció una galleta. De repente vio una luz naranja balanceándose a lo lejos. ¿Qué es eso? El hombre enterceró los ojos, pero no pudo distinguir con claridad. En medio de aquel mal tiempo era imposible que fuera capaz de ver bien. Dio un paso, luego otro, con cuidado y finalmente lo vio. Una linterna, supongo. Una persona. Ahí había una persona. Una persona sujetando una linterna con la que emanaba un resplandor naranja. No era su mujer. Pero el mero hecho de que hubiera otro ser vivo en aquel infierno resultaba reconfortante. Más bien, el hecho de saber que había otro ser humano cerca de ese sentir menos tenso. Y empezaba con una... levantó una H en plan, y luego dijo, mierda. Se llevó la mano al pecho para el libro y se acercó rápidamente a la figura. Era una waifu. Luego se dio cuenta que estaba en un juego Charm y dijo, mierda, me van a cortar el pito. Saludos, viajero. A cierta distancia el rostro de la figura era claramente visible y le hablaron. Ahí de pie había una mujer joven. ¿Qué te ocurre? ¿Qué haces en un lugar como este? Su facciones estaban bellamente marcadas y su voz tenía cierto toque encantador, como si fuera una campana. Su brillante cabello negro se movía con el viento mientras miraba al hombre con preocupación. Me he perdido. Estoy buscando a mi esposa desaparecida. Ahí está. Texto saltar. Voy a ser sincero. Ya veo, así que te has perdido. Flució el señor mientras pensaba, y cuando tomó una sonrisa, una sonrisa y sonrió. Desde luego, este no es un buen lugar en el que quedarse. Mi casa está cerca. ¿Por qué no vamos ahí? En cuanto lo dijo, se dio la vuelta y se alejó. Vos sueltes siguiendo mi hijo de puta. A pesar de la poca visibilidad, la mujer andaba como si supiera el camino de memoria. En aquellas circunstancias, su confianza era inspiradora. El hombre, cerca del límite de sus fuerzas físicas y mentales, decidió hacerle caso. Qué suerte, porque la música tiene una especie de chirrido que era súper incómodo. El fuego de la chimenea hacía un ruido chisporroteante de arder. Las llamas calentaron rápidamente su helado cuerpo. Era una cabaña muy cálida, un poco vieja, pero estaba bien construida. No era espaciosa, pero sí más que suficiente para una sola persona. ¡Kaguya! Ya veo, había sido difícil para ti. Habrá sido difícil. Ella estaba preparándote mientras oía la historia del hombre. Virtió el líquido verde que echaba humo en una tetera en su taza, salpicando en el proceso. ¡La droga está lista, bebe! Mientras la miraba, el hombre recordó cosas de su propia infancia. ¡Toma, bebe! ¡Tragaputa! El hombre aceptó la taza y la envolvió con sus manos para calentarse. Normalmente se estremecería al tocar un objeto tan caliente, pero en aquel momento se sentía bien. ¡Debe de tener frío, ¿no? Una vida caliente es la mejor medicina para eso! Su cuerpo y mente fríos fueron recuperando su calor poco a poco. Si se hubiera quedado fuera de tal estado, no habría salido ileso. Tuvo suerte de conocerla por casualidad. Llegados a aquel punto, no era ninguna exageración de siquiera esa mujer fue su salvadora. Sin embargo, no era momento de sentarse ahí tranquilamente. Entonces saqué mi espada y me puse a luchar. ¡Y esa música es súper tensa! ¡Te defenderé de esos peligros, señorita! ¡Por la victoria! De repente le regaló su objetivo en la ansiedad y se ha ponido el hombre. Mientras él estaba ahí sentado, su esposa estaba vagando por ahí en un frío mundo lleno de nieve. De repente el hombre se levantó. Ya no podía quedarse sentado sin hacer nada. ¿A dónde pretendes ir? Tranquilízate, mi mujer vieja. No estaba pensando en volver a la nieve en este estado, ¿verdad? Entiendo que estás impaciente, pero al menos descanso un poco antes de irte. Aunque estaba perplejo por sus palabras, el hombre se recostó y se tranquilizó. Tomó el té para tranquilizarse y dejó escapar un suspiro de pobre cansancio. ¡Oh, bueno! ¡Mira un rato y no viene mal a nadie! Cerró los ojos mientras disfrutaba de la fragancia del té. En aquel té reconoció algo similar a lo que su abuela solía poner en el té cuando era joven. Le ponía hierbas para que durmiese el niño y no jodiese. ¡Qué ridiculez! En un momento tan serio con mi esposa desaparecida. El calor de una triste cabaña es suficiente para hacerme olvidar todo mi dolor. Llámame Sarasa. Llevo viviendo aquí sola desde que tengo uso de razón. Parece que se llama Sarasa. ¡Porque lo dije, indiata! ¿Qué hace una mujer joven tan frágil viviendo tan remota? Además, es muy inusual que alguien viva en una zona tan profunda de las montañas. Me pregunto cómo se las haga con el tema de la comida. ¿Dónde la guardo? ¿Qué tú eres la comida? ¡Oh! Como si le seguían recorriendo preguntas al hombre decidió empezar a preguntar. Pregunte dónde está el siguiente enemigo porque no me voy a cansar de luchar con esta música de fondo. ¿Qué la pasó a tu familia porque yo solo? Veamos, ¿por dónde empiezo? La mujer mira a la nada mientras piensa sin saber por dónde empezar. Tanto mi madre como mi padre falleció en hace mucho tiempo. Al principio mi familia vivía en un pueblo cercano pero... Al llegar a esa parte la mujer se detuvo por un momento. Supongo que lo más directo es decir que nos echaron del pueblo. Fue inevitable. Me pregunto si será la mejor opción tanto ellos como para nosotros y porque los echaron por curiosidad. Sara se está mirando a la nada como si recordara algo triste. Fueron echados. Al oír eso el hombre solo pudo imaginar algo doloroso. Debería dejar de hacer preguntas y meterme en mis propios asuntos. Querido viajero, ya es hora. ¿Saldrás de nuevo cuando acabes de descansar? Esto es un poco lo mismo, así que... Yo por si acaso guardo... Tengo muchos guardados, así que... Te voy a encontrar mi mujer. Será mejor que lo dejes por hoy. La ventisca sigue en pleno auge. ¿Por qué? ¿Es que quieres morir? Si me ponen música de fondo, la verdad es que no tienen mucho miedo a la muerte. Algo peligroso llamado... Cubitoria acechan estas tierras. Salir tan tarde por la noche es muy peligroso. No digas tonterías. Si quieres irte será mejor que hagas mañana por la mañana. Si no te importa estar aquí, puedes quedarte esta noche. ¿Cubitoria? En estas tierras circulan leyendas sobre un monstruo. Se dice que le corte el cuello a los viajeros que deambulan por la montaña. Bastante específica la forma de matar, ¿no? Pero no le tengo miedo con esta música de fondo. Agarraré mi cuchillo y le cortaré la garganta yo a ese bicho. Bueno, si insistes en irte yo no te detendré. Eres libre de hacer lo que quieras. Pero si Cubitoria te corta el cuello, yo ya te avisé. Esto parece una elección importante. Sin miedo al éxito. Moriré seguramente, pero... Ah, no, sí, lo mismo esto. Solo por esta noche. Estaré tu cuidado de esta mañana. Bueno, un poco lo mismo. Ya que guardé quiero comprar una cosa. Las elecciones dan igual ahora mismo, ¿no? Por ahora. Ya veo, sí, ¿qué te has perdido? Funció el sueño mientras pensaba y cuando tomó una decisión sonrió. Desde luego, este no es un buen lugar para el que quedarse. Mi casa está cerca. ¿Por qué no vamos ahí? En cuanto lo dijo, seguramente se alejó. Sí. A ver este. ¿Qué le pasa a tu familia? Veamos. ¿Por dónde empiezo? La mujer mira a la nada mientras... Tengo a mi padre con mi padre... Lo mismo también. Yo por si acaso. Porque algunos juegos te echaron que... Eso. Vos elegís lo contrario y te cambia un final. Y otros juegos en los cuales te pones 10 opciones y literalmente todo son lo mismo. Así que... Esa es la idea. Será mejor que lo dejes por ahí la ventisca, así que en pleno auge. Ahí está. Y la última. Esa es la noche. Has tomado la decisión correcta, querido viajero. Por favor, no te preocupes por nada y descansa. Bueno, no tienes por qué preocuparte. Hay un pueblo cerca de aquí. Estoy segura de que tu esposa estará en alguna casa por allí. Lo bastante... Lo bastante seguro estás hecho, ¿eh? Ahí le dio la respuesta del hombre. Sarasa se sintió aliviado. Eh... Sarasa se sintió aliviado y sonrió. Otro hombre, el cual desvirgar... Yo como mento, vieja. Sin decir nada, le preparó comida caliente y la cama. A pesar de todo, el hombre se sentía seguro y a la vez un tanto culpable. Al llegar la noche, la furiosa tormenta ni me demostraba signo de querer parar. En lugar de calmarse, parecía haber empeorado. Me preguntó si mi querida esposa estará a salvo. Sarasa mencionó que había un pueblo cerca. Espero que la verdad pueda llegar ahí sin correr riesgos. Sinceramente quiero ir a buscarla inmediato. Pero si voy sin cuidado, podría perder la vida. ¿De verdad no puedo hacer otra cosa que resarvar ahora mismo? Entonces, ¿qué hago? Ah, mira, ahí está. Guardar. Mira, esto me gustó. Lo de color rojo así son importantes. Meterse en la cama, buscar la esposa, ir a por Sarasa. La verdad es que es un juego chano, así que yo me espero que cualquiera de estas dos me mate. En esta me mate, en este me viola y me mate, y en este me muera. Vamos a ver. No es momento de sentarse y quedarme de brazos cruzados. Tengo que darme prisa y buscar a mi mujer. Aceptar que este recibimiento es... Ahora mismo ella debe estar temblando de frío por ahí. El hombre se vistió a toda prisa. El no abrir y cerrar de ojos. Se escapó en silencio de la cabaña para no despertar a Sarasa. En frente de la cabaña ya estaba hasta arriba de nieve y apenas se veía la fachada. La interminable ventisca había detenido al hombre y le había bloqueado el camino. La nieve se amontonó hasta la altura de las rodillas y la visibilidad era peor. Se siguió caminando mientras luchaba por no ser atrapado por la nieve, sirviendo que en el camino él la esperaba su amada esposa. Anduvo y anduvo, pero no era capaz de ver nada en el horizonte. No, no había un solo elitrón o cárcel por ahí. Mi esposa podría haber muerto y ya encerrada en la nieve. En ese momento ahí estaba a piques de darse por vencido. Pero vio lo que parecía ser la sombra del edificio a lo lejos. Con la poca esperanza que le quedaba, siguió caminando. ¿Cómo puede ser? ¿Aquí el cielo estaba despejado? Es como si este sitio no tuviera nada que ver con las montañas nevadas. Finalmente había llegado a un lugar que parecía un pueblo con casas antiguas alineadas. ¿Dónde estoy? ¿Será el pueblo que mencionó Sarasa? Ahora sí, ¿por qué me da la sensación de que no hay nadie por aquí? Sintiendo que algo iba mal, el hombre decidió explorar el pueblo por su cuenta. No sé, bonito. El pueblo estaba en silencio. No se oía ni un mero ruido. Era como si el hombre fuera el único humano que quedase con vida. Tras tantos años de abandono, el pueblo sabía poder al interior de las casas. Un pueblo fantasma. Poco después pensó eso. Quizá este pueblo no sea el que mencionó Sarasa. El hombre siguió caminando mientras pensaba en el tema. ¡Eso me voy a encontrar en el culto de Silent Hill! Porque mierda con la música, ¿no? Hasta que al bajar la mirada vio el rostro de unas huellas que no eran las suyas. Me cuento quién serán. Tal vez sean de mi esposa. No debería haber nadie más vagando por la montaña. Sin contemplar la posibilidad de que fuera otra persona, decidió seguirlas. Al hacerlo, vio el rastro de quien parecía haber sido arrastrado. ¿Estabas llevando algo enorme a rastras? ¡Los cuerpos de siete niños! La música. El misterioso vio cada vez más confuso. Siguiendo las huellas, se adentró cada vez más en el pueblo. Hasta que finalmente encontró el almacén particular que emanaba un aura de otro mundo. Las misteriosas huellas aparecían en el interior del almacén. El hombre sentía que algo iba mal. Aún así decidió abrir la puerta del almacén. La puerta era ser llenamente pesada. Decidió usar todas sus fuerzas para abrirla. La puerta se vio lentamente mientras dejaba escapar un crujido. En ese mismo momento, el tufo de algo podrido se elevó en el aire. Algo que fue abandonado ahí hace mucho tiempo. El rayo de luz de la luna penetró en la oscuridad del almacén. Había una pila de cadáveres humanos a los que le faltaba la cabeza. Uno de ellos cayó del montón. Por lo que más le llamó la atención fue el cuerpo mutilado de su esposa. ¡Ah, qué fácil! Había sido cortado a la altura del cuello. Su cuerpo... ¡Eh, mira! Se encontró con el bicho. Su cuerpo yací en el suelo sin la cabeza pegada a él. Por como fue llevado hasta allí sin cuidado de alguno, estaba seguro de que había sido pobre de alguien. Su esposa fue asesinada. Tiene pinta de que se abraza, ¿verdad? Cuando el hombre sintió náuseas, cerró la boca con fuerza inmediata, intentando contenerse, pero fue en vano. La blanca nieve fue manchada por su... Desayuno. El shock de haber perdido a su esposa. La imagen no debía haber visto por los... No debía haber visto y los sentimientos de culpa. Que no debía haber visto. Se supuso a pensar en todo el mismo tiempo. A medida que entrara en pánico, perdió la fuerza y se tiró al suelo, respirando con dificultad. Normal, la verdad, el shock del impacto y todo eso. No sé qué ha pasado. Solo si mi esposa ha sido asesinada. Y el hecho de que haya tantos cadáveres abandonados aquí. Además, todos están decapitados. Obviamente esto no es normal. Soy incapaz de entender nada aparte de eso. Ni siquiera tengo más pistas que esta. Sin importar lo que haga, no me puedo calmar. Un algo peligroso llamado Cubitoria se echa a estas tierras. Salí tan tarde por la noche. Es muy peligroso. De repente recuerdo las palabras de Sarasa. La leyenda sobre cierto monstruo que le contó en la cabaña. No me digas. ¿Podría existir algo tan ridículo? ¿La has encontrado? De repente el hombre oyó la voz fría a sus espaldas. ¡Oh, no! ¿Por qué me enciende ver esto? De repente ahí. Querido viajero, ¿no te advertís de por qué estas tierras acechaban el Cubitoria? ¡Ah, eso, vos! ¡Ah, bueno! De pie bajo la luz de la luna le habló al hombre con la misma actitud que al principio. Sin embargo, la gran diferencia respecto a antes era que agarró un enorme os con ambas manos. ¿Qué cara más rara estás poniendo? ¿Quieres saber cómo acabó todo así? Esa es una excelente pregunta. Blandeó hacia él su voz con mirada fría. Por desgracia, es mejor que no lo sepas. Por favor, no me guardes rencor, querido viajero. Es culpa tuya por no hacer caso a mi advertencia. La enorme ojo se balanceó vigorosamente mientras cortaba el aire. Toma, ahí está guileado. Perdón. Primero final, ¿eh? Me pregunto si será esto lo típico de que en el final cambia toda la trama o si en todos los finales sigue siendo ella la Cubitoria, pero podés en plan, no sé, en una hacerte a su amigo, en otra encontrás a tu esposa y te acompaña con ella. Estoy pensando muy positivamente para un juego de Charon, la verdad, así que en otro posiblemente en una me corto los huevos. Veremos. En otro me corta el pito. Dirás, al menos, ¿estás traumado con eso? No te voy a mentir, sí. ¿Qué pasó acá? Es un cuento muy antiguo, habla de la existencia de cierto pueblo oculto en lo más profundo en las montañas, aislado del resto del mundo. Se decía que estaba maldito, pero pasaba cada noche. Apareció un monstruo que cortaba el cuello a todo mono que veía. El monstruo era Cubitori, aunque nadie lo había visto y le cortaba el cuello a cualquier viajero que encontrase. Asustados por la existencia de dicha leyenda, los aldeanos realizaron un ritmo para calmar al Cubitori. Un mes al año sacrificaba a un niño pequeño como ofrenda para protegerse del mal. Si un niño era elegido como ofrenda, se era encerrado dentro de un almacén. Ahí sería decapitado por un enorme os. Se decía que cuando más puro era el niño, más eficaz era el sacrificio. A cambio del cruel ritual, el Cubitori era apaciguado, y el pueblo recuperaba lentamente la paz. Los aldeanos creían que mientras llevaban a cabo el ritual, el pueblo podría existir en paz. Ahora... Ahora sé una buena hija, una buena y siéntate aquí. Sin importar qué pase o quien venga, no te muevas. No habrá la puerta bajo ningún concepto, ¿lo has entendido? Una mujer joven le dijo esto a la niña mientras se asomaba al hueco de la puerta. Parecía impaciente, como si se les acabase el tiempo. Sí, lo entiendo. Sin importar qué pase o quien venga, no abriré la puerta. Con una mirada inocente, la niña confió en las palabras de su madre y la hizo sin preguntar. Sé una buena chica, ya es lo que te digo. ¿Volveré por ti? Sí, si era una buena niña, esperaría que mi papá vengan por mí. Era una niña buena. Eres una niña buena, es una promesa, ¿sí? La mujer joven sonrió aliviada mientras cerraba con fuerza la puerta. La luz de la cabaña se apagó. Acabase sola en la oscuridad, la niña se sentó y esperó pacientemente a su padre regresar. Sin embargo, sin importar cuánto esperó, ninguno lo hizo. ¿Cuánto tiempo había pasado? La barriga de la niña empezó a gruñir. Llevaba a diez sin comer ni beber. Estaba llegando a su límite. Llego a diez sin tragar y me va igual. La promesa con mi querida madre. Mamá, por favor, perdóname. La niña se abrió la puerta y salió. Y entonces finalmente lo entendió. Entendió que les pasó aquel día a sus padres. Mis padres no volverán nunca. Dado que yo fui elegida como sacrificio, sigo viva. Mis padres fueron ejecutados. Mis padres dieron la vida por mí. La niña se maldijo a sí misma. No podía evitar maldecirse a sí misma. Y el pueblo que acabó con ellos. ¿No se supone que sacrificó a un niño, no a los padres? A no ser... A no ser que lo que haya pasado fue que... En plan... Vamos a sacrificar a... Dice, vamos a sacrificar a tu hija. En plan, sí, pero que ahora voy y la busco. Y la dejó encerrada. En plan, búsquete acá, no salgas y así no te matan. Y como en plan, ¿y tu hija? ¡Oh, no sé! Se habrá escapado. Bueno, te matabas entonces. ¡Mierda! Y eso. Pasaron años desde entonces. Fue cuando la niña creció lo suficiente para entender lo que estaba pasando. En aquella fatídica noche el pueblo estaba destinado a perecer. ¡Wow! Fue un espectáculo devastador. Algo que no se podía descubrir describir con palabras. El monstruo de la leyenda estaba allí y acabó con todo el pueblo. Los cuerpos brutamente decapitados de los aldeanos fueron apilados sin el almacén sin el más mínimo cuidado. En aquella noche el tranquilo pueblo se convirtió en un pueblo fantasma. Era inevitable. La cubitoria arrastró su gran hoz cubierta de un líquido rojo que se escurría por la hoja. Y murmuró algo mientras inspeccionaba el pueblo ya silenciado. Probablemente este fue el mejor resultado posible. Los aldeanos pagaron por cada gota de sangre que derramaron en sus ofrendas. Quizás al principio el precio fue demasiado alto para ser pagado en una sola noche. ¿Te imaginas que la loca solamente los mata por el final verdadero cubitorio? ¿Te imaginas que solamente hizo todo esto solamente por el plan... ¿Me andan matando niños? ¿A que los reviento? Y ya está bien. Pues me queda... Este es uno de los finales. El siguiente es... Ir a por Sarasa a meterte en la cama. Meterme en la cama. Es lo que yo a mi hijo quisiera. Fuera hay una ventisca. Si insisto en salir podría poner mi propia vida en riesgo. Sé mejor que nadie que no debería subestimar a la naturaleza. Sin importar cuánto lo piense no me vienen respuestas a la cabeza. Dejémoslo por hoy. ¡Eh! ¡Como mi esposa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mañana mismo estoy seguro que la respuesta llegará por sí sola. Envuelto en el calor de la habitación, el hombre se tiró al futón y se quedó dormido. A la mañana siguiente... El canto de los pájaros llenaba el silencio. Sí. La larga y agotadora noche había llegado a su fin. Abriéndole paso a la mañana. Parecía que la tormenta también había pasado. El sol brillaba en el cielo azul claro. ¿Ya te vas? No, si me voy a quedar acá a vivir. Se te jode. Mientras el hombre se probaba para partir, oyó la voz de una mujer. No tienes por qué apresionarte, ¿verdad? Deberías tomarte el tiempo y luego irte. No sé... Unas... Dos... Tres... Días... Quizás cuatro... Meses... Años... Décadas... Aunque se sintió tentado tras oír sus dulces palabras. Viejo, tu esposa está afuera. Apretó y hinchó el pecho para mostrar su determinación. Si es así, ten cuidado por el camino. La mujer sonrió de forma solitaria al despedirse de él. Entonces, poco después, como si hubiera recordado algo, volvió a acercarse a él. ¡Oh, viajera un momento! A la hora de tu historia me di cuenta de que había cosas que no tienen sentido. A ver, la atmósfera cambió y dio la sensación de que el aire se estaba congelando. Dijiste que te había separado tu esposa de camino aquí, pero ¿estás diciendo la verdad? A decir eso, un inquietante silencio llenó la cabaña. El hombre se quedó ahí callado negándose a responder la pregunta. Un coche circulaba por la carretera que cruzaba la montaña, empujando la nieve que se adentraba cada vez más en las montañas. Había un hombre joven al volante. No había nadie al resto de los asientos. El hombre parecía impaciente por algo mientras se sacaba el suelo de la frente. Finalmente, el coche se tuvo frente al acantilado y una de sus puertas fue abierta. El hombre sacó una enorme bolsa en el baúl y la arrojó por el acantilado. La bolsa no era lo suficientemente grande como para evitar que la persona de adentro rodase y callese por el acantilado. ¿Qué estás buscando en realidad? Parece que no estás buscando nada, ¿verdad? Aunque su actitud era fría, su tono de voz era más suave que el de día anterior. Como si estuviese buscando algo escondido en lo más profundo del hombre, tentándolo a salir. Estabas solo para empezar. Tienes una esposa a la que llamar tuya. No tienes nada que perder. Por eso no te preocupa tanto. Ya no tienes que preocuparte por ella. Es como si nunca hubiera existido. Eso es más conveniente tanto para ti como para mí, ¿no crees? Y se empieza a arreglar y yo... Miraba al hombre con los ojos mientras le susurraba dulces palabras al oído. A forniciar. Durísimo. Míralo. Tiene peinado de ídalo, hijo de puta. Así es. Deberías olvidarte de cualquier otra mujer. Quédate conmigo para siempre. Sí. Se preguntó a sí mismo cuando había empezado a olvidar. Su esposa era esa mujer desde el principio. Mientras se convencía a sí mismo, cerró los ojos lentamente. Anda, lo he hipnotizado. Le he lavado la cabeza. Ahora, querido. Deja que te ayude a ponerte cómodo. ¡Hacer bebés! ¿Qué? De igual quien sea. Lo aceptaré todo y llevaré esa carga contigo. ¿Quién seas? El pasado, el presente. Eso ya no importa. Sarasa sonrió mientras en la cabeza del hombre cayó del suelo. Haciendo un ruido sordo. Final malo. Falsa seguridad. ¿Me ha descorchado? Creo que me ha descorchado. Me ha descorchado como buen vino. Ya ando a que me capitan, ¿eh? No veo respeto en esta ciudad. Ir a por Sarasa. En aquel momento, en ese lugar, solo había un hombre y una mujer. Un par de extraños, viejo. Ya, ya, ya. ¿En serio? Ha tardado poco, ¿no, viejo? Ha tardado poco. Mi pene me llama. Al estar bajo el mismo techo, no sería ninguna sorpresa que pasase él. ¡No, viejo! ¡No! Así no funciona la vida. No, viejo. En plan... Soy un hombre y soy una mujer. El mundo indica que tengo que culeármela. ¡Así no funciona, viejo! Sucumbiendo por la curiosidad, el hombre decidió ir a ver a la mujer por la noche. El hombre se coló en la habitación y la destapó. ¡Sorpresa, putito! ¿Cómo eres tú? No, es un poco tarde. Estoy cansado de esperar. Sin darse cuenta, dejó escapar una sonrisa y se rió ante la reacción inesperada. Te estás esperando, perra. Creo que... Creyó que se negaría rotundamente y se enfadaría con él. Él... Él respiraba... Él respiraba... Salvajemente. ¡Emocionado! Parecía que la sensación de éxtasis llegaba hasta la parte inferior de su cuerpo. A su... Pito. Eres un hombre muy animado. ¿Me entretendrás hasta esta noche? Llevaba hasta... Sabía que había un final en cual te ibas a truncar. Estaba esperando desde hace mucho tiempo. Un joven como tú. Ahora... ¡Regodeate! Adelante, Regode. No puedo esperar hasta hacer pedazos esa mirada fría y tranquila que tienes. La música no acompaña lo que está pasando, ¿verdad? Él se lamió en los labios mientras pensaba en todo tipo de cosas terribles. Podía ver su piel blanca como la nieve a través de la apertura de su kimono. Él extendió su mano hacia los montículos de su pecho. Pero de repente, el mundo empezó a temblar violentamente y a dar vueltas. Y murió Awey. De vez de que se tembló, el hombre cayó y se golpeó la barbicha contra el duro suelo. Entró el pánico en tritomía a su alrededor, pero su cuerpo no le hacía lo que le pedía. Era como si su conciencia estuviera aislada. ¿Qué ocurre, querido viajero? Parece que aún no ha comprendido lo que ha pasado. Y mira, es complicado. Se puso la mano en la mejilla mientras levantaba la cabeza del hombre. Bueno, terminó descorchado sin darme cuenta, ¿verdad? Recostado sobre su pecho se encontraba un cuerpo decapitado. Curiosamente, si te cortan la cabeza así rapidito y limpio, tenés unos segundos de conciencia antes de morir. Antes, obviamente, morí por la falta de oxígeno y todo el asunto. El cuerpo del hombre cayó al suelo. No tiene nada sobre el cuello. Un chorro de líquido rojo fluyó del cuerpo del cuerpo del... Sí, el cuerpo del cuello del hombre fue cortado por Cubitori. Ese es el castigo que merecía por intentar devorar a una mujer. Un profundo sonido de agonía llenó el dormitorio. Ya fuera por arrepentimiento del Lord, nadie aparte de él lo sabía. Sólo podía culparse Simeon por su propia superficialidad. Por pajero le pasó, mientras gritaba como un poseso por la eternidad. Y eso fue lo que gritó. Final malo, pecado lujurioso. Mira, este sí tiene finales malos y final verdadero, aunque lo pienso. CREADO Mira, curioso. Pues... Ya estaría. No sé en el blog de Indie Horror. Dirado quedó a dos horas, tres finales. Los tres finales, 30 minutos, ¿eh? 30 minutitos redonditos y hermosos es verdad, modo CG esto va a ser la portada vamos, vamos, es tanto que va a ser la portada ahí está o la portada de los pechitos colosos o sea, en este sí en este me corta el cuello también o sea, la historia es la misma o sea, ella es la Cubitori o sea, en los finales no cambia no cambia, es en plan de cómo me mata así, de una u otra forma pero así, en los tres finales ella la Cubitori bueno, está curioso no conocía la leyenda de la Cubitori o sea, leyendo de la nieve conozco un par pero conocí en plan de la la que congela a la gente literalmente Frostlass está basado en esa historia nomás con Yukionera sé que varias zonas de por ahí de Japón me parece que es la Yukionan bueno, eso me lo sabía y un par más de por ahí de leyenda de mujeres así monstruos japoneses eso no lo sabía, Cubitori lo googlearé para chusmear muy interesante los tres finales básicamente desencadenan la misma historia o sea, el tipo va a morir de una forma u otra supongo que supongo que la damos por muerte así que eso en este lo que no entendí fue el segundo final este sí este es el que más explica toda la trama todo el tema y todo el modo del asunto lo que sí no me quedó claro es en plan se supone que viene la Cubitori a la chica la dejaron acá para que no sea el sacrificio supongo sin embargo luego la Cubitori la Cubitori los mató a todos acá está sí, ahí está no sé, supongo que habré dado el puesto yo qué sé en este obviamente bueno, lo descorchan al tipo así que jodido lo veo lo descorchan por caliente por calenturiento y en este no me quedó el todo claro o sea, es como que le borró la memoria y le cambió los recuerdos o hay dos opciones o le borró la memoria y cambió los recuerdos y notizó o el tipo o literalmente la chica vio que el tipo no estaba buscando a su esposa cambió un poco de historia y en plan en vez de estar buscando a su esposa yo estaba buscando volver volverse de de haber tirado a su esposa a la mierda al vacío así que eso igual el resumen es el mismo o sea, termina siempre escuchándolo al tipo todo mal cortito y sencillo básicamente en plan un entremez un entrecota así de por medio entre juegos y cosas así está bien me gusta el hecho del modo CG esto para poder tener las imágenes como persona que se pique o persona para hacer las portadas y todo eso me viene perfecto para sacar portadas me viene excelente joya así que bueno espero les haya gustado recuerden dar like suscribirse si no lo están y nos vemos hasta el siguiente video se cuidan bye y ¡Gracias!